Hola, José. Hola, Sebastián. ¿Te han dicho ya lo de las llamadas a la comisaría, que te he estado llamando? Sí, sí. Me han dicho que has estado llamando varias veces preguntando por mí. Sí. ¿Hay algún problema? No. Bueno, sí, sí, tenemos un problema. Que... que si quieres que vayamos a cenar esta noche. Eh... pues... Que lo siento, pero no va a poder ser. Que tengo muchísimo trabajo esta noche. Bueno, pues... pues... ¿qué te parece mañana? ¿Que vamos para mañana? Es que... Tengo muchísimo miedo esta semana. Y... ¿Te aviso cuando tenga hueco? Claro. Pues si no, necesitas nada más. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.